Y a continuación, un hecho singular que podría ser tomado por muchos como una manera de brindar mayor oportunidad a ciertos postulantes, ya que la vacancia en la Plaza de Apoyo para la Oficina Regional de Comunicaciones, lanzada el 15 del presente, recién habría sido publicada el pasado 20. Mayor detalle a continuación. Si se creía que con el nombramiento de los 73 médicos de las diversas redes de salud se había concluido con el proceso de favorecimiento a hombres y mujeres de confianza de la gestión regional, estaba equivocado, pues debido al cese de Mauro Peralta de la Plaza de Apoyo en la Oficina Regional de Comunicaciones, esta quedó libre y fue convocada con fecha 15 de febrero. Sin embargo, extrañamente fue precisamente el 15 de febrero que Ángela Arias Huatuco, directora regional de comunicaciones, presentó su carta de renuncia por motivos personales, pero a pesar de esta carta, la funcionaria de confianza de Vladimir Serrón habría elaborado hasta el 21 de febrero, justo un día antes del cierre de la presentación de documentos para quienes aspiran a la Plaza de Apoyo en la Oficina de Comunicaciones. Lo extraño de este proceso de contratación por suplencia es que, a pesar de que la convocatoria inició el 15 de febrero, esta habría aparecido en la página web del gobierno regional recién el 20 de febrero, es decir, a tan solo dos días del cierre de convocatoria, como si se quisiera manejar de forma restringida para todos los posibles postulantes. Tras la renuncia sospechosa de Ángela Arias Huatuco y la emisión de felicitación mediante resolución ejecutiva, esta le daría mayores posibilidades a la exfuncionaria de confianza de Vladimir Serrón en obtener el cargo de apoyo en la Oficina Regional de Comunicaciones, confirmando nuevamente los contratos y futuros nombramientos, favoreciendo en primer término a los hombres y mujeres de la actual gestión regional. ¡Suscríbete al canal!